Al igual que el ping pong es acerca de ritmo y habilidad, Masaki Yuasa hace que estos elementos del deporte cuenten la historia por sí mismos. Adoro este anime. Ping pong de animation es un festín de perfección, o mejor dicho un baile de talento y edición. Uno donde cada golpe, cada toma y cada movimiento es cuidadosamente colocado para transmitir la energía, velocidad e inclusive las emociones del momento. Ya sea de maneras sencillas como usando un superhéroe para representar esperanza, o simplemente representando una ráfaga de talento tan grande que ni podemos ver lo que ocurre claramente. O como O'Kong cuando piensa en su hogar, este mira al cielo mientras un avión pasa de fondo. Una imagen recurrente de su personaje ya que siempre recuerda el como hace todo esto por su madre que se encuentra en China. Volviendo a lo del principio, Yuasa entiende la importancia de hacer que sintamos todo esto que estamos viendo. A diferencia de por ejemplo el tenis que tiene unos segundos de delay entre cada golpe, el ping pong es veloz, continuo, demasiado veloz. Por lo tanto el estilo fluido de animación de Masaki Yuasa es perfecto para esta clase de anime. Yuasa siempre se ha caracterizado por lo expresivo de sus movimientos, el como personajes se deforman para crear la ilusión de un movimiento fuerte, o usar la perspectiva para darle importancia a un objeto en particular. Todas estas son cosas que permiten no solo ver el deporte, sino entenderlo verdaderamente. Verán, el anime nunca explica las reglas del ping pong, nunca te explica sus jugadas, no te explica que significan todos sus términos. Porque eso no es lo importante, lo importante es lo que sientes con cada golpe, con cada zoom, con cada vez que logras entender las emociones de los personajes. Entiendes el por qué hacen esto, la importancia de la fuerza con la que arrojan esa pelota, la importancia de las personas que dependen de ellos, de las metas personales que tienen. Podría haberse centrado en hacer que cada encuentro se sintiese como un shonen donde las jugadas son técnicas de pelea, pero en cambio decide alejarse de ello y poner su atención en las personas detrás de dichas raquetas. Porque a veces puedes quedarte en tecnicismos, en las prácticas y olvidas que ante todo, los deportes no simplemente se realizan, se juegan. Y jugar indica que debe haber diversión. Y solamente a través de entender esto es que puedes ser verdaderamente libre para volar. El uso del sonido es exquisito. Cada rebote de la pelota, cada golpe con la raqueta, los zapatos resbalándose y frenando con el escenario, Yuasa entiende que este es un deporte del cual la mayoría de las señales que tienes para saber que algo ocurrió es a través del sonido. A diferencia de uno como el fútbol o el béisbol, el ping pong se hace notar a través del eco de sus alas. Por ello es que una escena como cuando Kong escucha a Tsukimoto y Peko jugando es tan efectiva. Los sonidos son tan reconocibles que pueden saber quién lleva la delantera. Y de la misma manera, nosotros como audiencia podemos sumergirnos en este deporte. Podemos dejarnos llevar por las respiraciones pesadas, los gritos, los pequeños sonidos que enriquecen las onomatopeyas de su mundo. ¿No ves ping pong? Lo experimentas. Primero con la expresiva animación donde luego metes un trabajo de sonido brillante y luego... La música es bellísima. Fácilmente podría haber sido simplemente orquestreal, pero tienes temas como el de Hero Appears, que tiene este estilo de house que te mantiene tanto expectante como determinado, de que aún queda esperanza. O el tema de A Day of Peko y ese estilo glitchy que intercala con una guitarra acústica, que se siente como despertarte en la mañana y hacer tu rutina diaria. Y luego llega el tema más hermoso del show, aquel que se compara con las mejores de Tatami Galaxy, Butterfly Joe. Un tema que es bellísimo. Al igual que la idea que intenta transmitir de una mariposa saliendo de su crisálida, es un tema que invita a ver belleza en lo simple. Usado en aquellos momentos mundanos donde solo queda admirar la calma de la situación. Algunas personas puede que esperarían un video más largo, algo con más detalle. Pero al igual que esta corta serie, creo que es mejor así. No es algo que quiera explicar a fondo o le quitaría la magia. Por ello, prefiero algo corto de ello y solo lo necesario. Ping Pong de Animation es un anime acerca de personas en una búsqueda personal, por descubrir que les hace seguir adelante. Que hace que practiquen horas y horas. Que te lleva a dedicarle tu vida a este deporte. Hace unos días una persona me preguntó por Twitter que por qué hacía esto, aun cuando requería muchas horas de edición, y no los mejores resultados en cuanto a vistas y suscriptores. Y ahora recuerdo la pregunta del programa. ¿Por quién haces esto? ¿Y crees en héroes? Preguntas que cada uno responde de diferentes maneras, y que este anime, puedo decir, puede ayudar a responder. Así que si no lo han visto, aprovechen que solamente tiene 11 episodios, y que no hice spoilers. Y vean lo genial de Ping Pong de Animation. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!